MÚSICA Bueno, estamos aquí en la sección Deportes con Metal desde Metal Rock Station y aquí a mi lado tengo la Ponce Pro Wrestling School donde ustedes acaban de ver ahí los visuales del MVP de esta temporada del 2022 de la NBA, Tikuri. Y ahora pues tenemos a otro MVP, el ganador de la lucha campal de este primer torneo de escuela de lucha libre, Wilmer Rivera. Así que muchas felicidades, bienvenido aquí a este programa especial donde tú eres el MVP. Tiene aquí la copa ganador de este primer torneo de escuela de lucha libre, Wilmer. ¿Cómo te sientes de esta experiencia, de este triunfo que obtienes en esta primera oportunidad que tiene, verdad? Y está ante las cámaras del pueblo de Puerto Rico y de Latinoamérica. De verdad que súper emocionado, una experiencia súper brutal, de verdad, hermano. Es un orgullo y un honor haber luchado frente a estas leyendas como el Quistar, el Profe y muchas más. De verdad, hermano. Que fue algo, una experiencia inolvidable. Y de verdad que estoy bien agradecido por haber hecho este torneo y haber tenido la participación y que todo el público nos haya apoyado. Porque de verdad que se dio súper lindo y de verdad muy emocionado. Me encanta, me encanta. Bueno, empezaste con el pie derecho, sin ser luchador profesional, pues ya adquiere un triunfo, ¿verdad? Y representaste a la Ponce de Pro Wrestling y a tu gente. Y de verdad que la competencia estuvo bien dura, bien fuerte. Y de verdad que, bueno, a mí me sorprendió también definitivamente que te llevara ese galardón. Y definitivamente tu experiencia con tus demás compañeros, cuando tú ganaste, ¿qué te dijeron? ¿Se te acercaron? ¿Cómo fue esa parte? Pues mira, nosotros en la escuela digital, nosotros somos bien unidos, somos una familia. Que eso es lo principal. Que bueno. Porque aquí todo se brega con familia. Y cuando me vieron ganando esto, cuando llegamos a los camerinos, muchachos, unas felicidades, un montón de abrazos. De verdad, porque ellos han visto mi crecimiento como yo he visto el de ellos. Y poco a poco, mira, lo que se puede hacer. Y yo pues demuestro que pues soy el ejemplo de ellos y como soy el más mayor ahí. Claro, claro. Bueno, ahora vamos con el maestro, el de mente, Mitchell. Que pues tuvo la tarea de preparar a estos muchachos y de estar en esta participación de este primer torneo de Escuela de Lucha Libre Deportes con Metal. ¿Cómo fue esta preparación para llevar a estos muchachos y qué te pareció el torneo? Bueno, yo quedé bien satisfecho, ¿verdad? Con el torneo. Quedé súper emocionado de la manera que se dio. Fue la primera vez que hicimos esto de hacer estos ejercicios y estas cosas para que la gente nos viera. Y verdaderamente quedé bien contento con todo como se dio. Estoy orgulloso de mi escuela, de lo que ellos demostraron, de lo que ellos son capaces de hacer y bien contento con todo. ¿Y cómo tomaste que Wilmer Rivera haya sido el ganador de esta lucha campal de la escuela? Yo tengo mucha fe en ellos, en toditos, porque Wilmer sabe que para mí toditos son iguales, pero es un orgullo, un orgullo verlos a ellos contentos, verlos a ellos cumpliendo un sueño y que hayan pasado por estas etapas frente de Barrabá, Barrabá Junior, El Profe, Chiqui, El Mexicano, que se me olvida el nombre ahora. De Aero Boy. Aero Boy. Y los otros muchachos que estaban, ellos estarán allí en el camerino compartiendo con el maestro Ricochet también. Fue un orgullo para ellos, un orgullo para mí de verlos así, ya tú sabes. Maldonado Auto Bar, Avenida Los Millones, en Bayamón, con piezas originales y de emplazos para tu auto. Además tenemos batería, lubricante y accesorio. Mueblería Gogi y Buenavista Gas. Tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas. Usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio. Ubicado en la calle Federico de Geto, en Aybonito, 735-1510. El Nuevo Paraíso, en el Tuquen Ponce, en la calle Ramos Antonini. Nos pueden llamar al 841-7764. Tragos, máquina para adultos y billares. Somos el Nuevo Paraíso, en el Tuquen Ponce. Aquí en Economía Autopara encontrarás piezas para tu auto, originales y reemplazos. Estamos abiertos de lunes a viernes a 5 de la tarde, 732-8708. Estamos ubicados en la carretera 156, kilómetro 48.9, en Aguas Buenas. Junior Motor, Distributor y o incorporado, con 20 instalaciones de motores y transmisiones, 349-2551. Nuestro nuevo horario, de martes a viernes, de no la mañana, 5 de la tarde y sábado, de 9 a 4. Bienvenido a G-Auto Body Works, tu taller de ojalatería y pintura en Ponce, en Barrio Pampa. Ingi, Auto Body Works, 415-1446, taller de ojalatería y pintura, garantía, servicio, calidad y honestidad. Estamos ubicados en la carretera número 2, Barrio Canas, en Ponce. Bienvenido al Euro Park. Carretera número 2, en Olmiguero, y en Paseo Villaflores, en Ponce, con piezas original y reemplazo. Te esperamos en el Hugo Euro Park. Para tu carro europeo, lubricante y batería y accesorio, y mucho más. Cano Fried Chicken, tiene que venir para probar. Nos especializamos en pollo con papa, desayunos, comida a la carta y mofongo. Tiene que venir para probarlo. Recuerden, el mejor pollo, Cano Fried Chicken, tiene que venir para probarlo. Farmacia Melimer, estamos ubicados en la calle Santope, Amadeo, en Salina, 824-2026. Somos la farmacia más completa y contamos con Servicarro. Recuerda, Farmacia Melimer, en Salina. Nuevas facilidades de Javier Auto Air. Muy pronto, nuevas facilidades de Javier Auto Air. Y recuerda, nosotros siempre te dejamos ese aire frito, con todo tipo de reparación para aire de auto. Te esperamos en nuestra nueva facilidad en la calle Campeche, en Bélgica, en Ponce. Gracias. Aquí, en Rey Autocollection, trabajamos todo tipo de seguros. Llámenos al 787-205-6505. Esos patichas latán. Rey Autocollection, sector Salomé Ortiz, en Cagua, 205-6505. Taller de hojalatería y pintura. Esos patichas latán. Cales Aluminum, con puertas, ventana francesa y de seguridad. También tenemos 20 reparación de screener. Ubicado en la calle Villa, en Ponce, 844-5266. Bienvenidos a Canola Fine Jewelry en Ponce Mall. Abierto de lunes a sábado, de 10 a 5. Set de cadena, pulsera, sortija, relojes. ¿Y qué horario es que está abierto? Estamos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Te esperamos. Bueno, y también tuvieron la oportunidad de estar también en una combinación con una lucha en una mini cartelera profesional con luchadores del extranjero. Tuvimos luchadores de Perú, luchadores de México, de Estados Unidos, luchadores de Irán que estuvieron ahí en este torneo. Y obviamente intercambian ideas, conocimientos, se asesoran. Ven también a esos chicos, a los muchachos que están comenzando. Todo este protocolo que se hizo, Michel, de este compartir con otros luchadores. ¿Qué te pareció para los muchachos? Mira, nosotros como yo, como escuela, una de las cosas que yo quería que ellos pasaran es por estas experiencias. Porque estas experiencias son el principio, el camino de ellos, para que en algún futuro, ¿verdad? Ellos se van a ver cómo se corre un show verdadero, cómo es lo que tienen que hacer. Y esas experiencias fueron únicas para ellos. Oye, y estuvieron ante el público. O sea, con un público ahí presencial, público que estaba gritando, que estaban criticando, lo que estaban alabando, de todo un poco. Y nosotros como escuela nos robamos el show. Sí, ¿no? Porque las dos, las dos hicieron un buen trabajo y ustedes estuvieron muy buenos. Yo y yo, como la de nosotros, la gente nos abrió, estuvieron ahí, sentados hasta la noche, ni hasta que ahora terminamos. O sea, son muchas de las noches. Sí, pero estuvieron ahí en el borde de la silla y pues, me gustó mucho y eso es lo que quería. Oye, una transmisión que fue histórica también, porque no cobramos por la transmisión cuatro horas en vivo. Primero, eso es muy difícil y difícil yo creo que alguien lo haga, porque cuatro horas transmitiendo, pues, es costoso. Y se hizo y se transmitió por estas plataformas de nuestra emisora, en la radio, en YouTube, en Facebook. Y lo vieron de diferentes partes del mundo, hasta en Alemania vieron esto, que yo me sorprendí. Y a la misma vez que llegó a alcanzar en vista tres mil personas en Facebook, sin contar YouTube, sin contar la radio. Así que tener esa exposición también, que los muchachos, pues, tuvieron, pues, también fue bien enriquecedor, ¿verdad? Que ellos, pues, tienen ya un push y esperamos que el año que viene, pues, se pueda cumplir nuevamente con esto y mejorar. Porque hay espacio siempre para mejorar, porque como fue la primera vez también, pues, nosotros también, pues, teníamos alguna duda. Y después, entonces, en el transcurso, pues, vimos que se podían hacer otras cosas. Pero para ser la primera, pues, entendemos que fue también muy buena. Agrocentro. Tenemos vitamina, asesorio para mascota, alimentos, venta de aves, peces y ferretería liviana. Llámenos al 316-8606. Somos Milenio Agrocentro, en San Germán. Ferretería y Gravero WG, en Tomás de Castro y en el barrio Borinquen, en Caguas, con arena, piedra, cemento, materiales de construcción, efecto eléctrico y de plomería y ferretería en general. Te esperamos aquí en el Gravero y Ferretería WG, a tus órdenes. Ava Cycle Sport. Tenemos venta y reparación de motora, full truck, pieza y accesorio. Estamos ubicados en la avenida Emilio Fagot, en Ponce. Llámenos al 848-0000. Ava Cycle Sport. Te esperamos aquí en Ava Cycle, 2930, avenida Emilio Fagot. Bienvenida a Tejuquea, en la calle Villa, en Ponce. Tejuquea, comida criolla, desayuno, sándwiches, todas clases, almuerzo criollo. Estamos ubicados en la calle Villa, en Ponce. Nos puede llamar al 939-261-0948. Tejuquea, con desayuno, sándwiches y comida criolla. Y, por último, aquí estoy comiendo chuleta cancan. No te sigo parcereros y muchos luchadores saben lo que es esto. Es la chuleta más rica que se cocina en Puerto Rico y solamente en el restaurante La Guardarraya en Guayanilla. O sea, saludos, gente. Oye, de verdad, cocina espectacular. Miren, miren, miren cómo se come esta cancá media. Oh, Dios. La grasita. Lleguen, lleguen aquí, que esto está requerido. La Guardarraya en Guayanilla. Lo esperamos. Con Tru Rama, Ferretería Villa de Castro, 919-7886. Con cerraduras, candados marca Toledo. Pinturas, selladores, calentadores, lámparas solares. También tenemos tubería, cemento, artículo de electricidad y plomería. Ferretería liviana, ubicado en Villa de Castro, en Caguas. Full Mall, Hotel and Restaurant. Con salón para actividades, piscina. Donde el mejor se come en la playa en Salina. Ven y disfruta del buen comer y tomar un trago o cerveza. Con vista al mar, 824-3223. Full Mall, Hotel and Restaurant. Continental Glass Corporation. Avenida, Lago de Plata, esquina Doctor Álvarez Chanca, en Tua Baja. Llámenos al 270-2488, cristalería en general, puerta de closet en espejo. Puerta, ventana de seguridad, fachada comercial, comentera. 20 instalaciones de puertas de garaje, shower doll en cristal, templado y topes de mesa. OptiGraph. Desde el diseño hasta la fabricación y la instalación. Hacemos rótulo, impreso, servicio de rounder, parebanista y rotulistas. También tenemos libretas de factura, sticker y mucho más. Especialistas en tu imagen de tu negocio. Estamos ubicados en Santa María, Avenida Bayroa, en Caguas. Llámenos al 653-6885. Farmacia Sonia, la farmacia más completa en Juanadía. Desde regalos, perfume, efectos escolares, provisiones general, joyería fina, vitamina, juguete. Y nuestro amplio recetario, ubicado en la calle Comercio, en Juanadía. 837-2666. Alejandro Autosurvy, mecánica general, electromecánica, transmisiones, mantenimiento, escaneo computarizado. Esperamos en Alejandro Autosurvy. Aquí en Villate Castro, en Caguas, al final de la Avenida de Geto. Llámanos al 787-473-7535. Bueno, de regreso nuevamente a Deportes con Metal. Esta edición especial, celebrando nuestro primer aniversario y también celebrando la victoria de Golden State Warriors. Aunque yo iba a Boston, ¿verdad? Pero pues, a nombre de ustedes, hay que decirlo. Pero ahora estamos aquí con la Escuela del Martillo Wrestling Club. Y tenemos aquí al ganador de este primer torneo. Y al ganador de pareja también. Porque se ganó dos premios, ya que ustedes lo están viendo. Y aquí voy a comenzar con esto informal. Esto aquí, como hablan en el ámbito de la lucha libre de derecho. Aquí tiene el premio Cash. ¡Zone! El ganador de pareja y tiene 60 dólares y también los 100 dólares de, por ser el ganador de la copa. O sea, aquí Juan se llevó 160 dólares. Así que Juan, te tengo que preguntar primeramente, ¿cómo te sientes de haber ganado el torneo primeramente? ¿Y cómo te sientes de haber ganado y formado parte también de la pareja ganadora? Dos premios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, primero que todo, que da la sola vez a mi compañero. Salud a nuestro compañero el Mago. Al Mago, sí. Muchas bendiciones para ti. Espero que te recuperes pronto. Te esperamos. A ti. Me siento sumamente orgulloso por lo que pude demostrar. Sumamente agradecido también por la oportunidad de exponer mi talento como luchador exótico. Yo creo que fue una, no solamente una victoria para mí, sino una victoria para mi comunidad y para ese elenco de luchadores exóticos que también merecen esa exposición en Puerto Rico. Así que agradecido, agradecido por la oportunidad, agradecido también por mi maestro, que si no hubiese sido por él no hubiese podido lograr lo que lo hubiera. Oye, cuando llegaste, porque nadie sabía cuál era tu personaje y nadie sabía tampoco que tú eras de los luchadores exóticos. Y en México obviamente pues ya esto es algo normal y hay muchas superestrellas. Pero aquí en Puerto Rico han habido, sí, luchadores exóticos, pero como que se han desaparecido un poco. Y entonces tú llegas, llega este primer torneo, cuando tú entras al Coliseo, cuál fue la primera relación de la gente que te vio, de los compañeros que iban a participar contigo, la otra escuela cuando te vieron. ¿Qué hicieron? Claro, no, gracias a Dios desde que yo comencé mis prácticas de la ducha libre, las personas saben que yo soy una persona del ambiente. Es algo que fue notable y yo tampoco lo oculto. Ajá. ¿Vamos bien del sonido ahora? Sí. Este, rápido que yo llegué allí pues obviamente ya me da atención porque yo pues, mi personaje lleva un maquillaje bastante dramático con el tiempo. Yo pretendo seguir añadiendo elementos para que el personaje sea mucho más... Claro, sí, y ir evolucionando. Va, sea mucho más dramático, pues obviamente las miradas de las personas. Hubo una persona por allí, que no me acuerdo ni quién fue, que me dijo, ven acá, que tú vienes aquí a bailar. Déjame decirte que me lleve el trofeo. Bienvenidos a Green Dragon Autopark. Green Dragon Autopark con piezas y accesorios para todo tipo de autos donde te brindamos el mejor servicio. Recuerda, Green Dragon Autopark en Guayama. Llama 939-274-8000. N.C. Transmission Park, especialistas en piezas de transmisiones automáticas americana, europea y japonesa. Ubicado en la carretera número 2, kilómetro 109.5, barrio Galateo Bajo, en Isabela. 830-1125 N.C. Transmission Park, en Isabela. Clínica Veterinaria La Suiza y El Pet Shop en Huanca. Con venta de productos, alimentos, asesorios de animales, vacuna y servicio de veterinaria. El buen cuido de su mascota es nuestra meta. 821-2500. Abierto de lunes a viernes de 8 a la mañana, 2 de la tarde y sábado de 8 a 12. Junior Quick Look and Tire Center. Taller de 20 y reparación de gomas. Cambio de aceite y filtro. Alineamiento y mecánica liviana. Carretera 107, Baza Remy, en Aguadilla. 882-4433. Bienvenido a Salinas Optical Clinic. Salinas Optical Clinic. Tenemos montura elegante, a la moda y deportiva. Ubicado en la calle Valdorriot y Salinas. Nos puedes llamar y coordinar tu cita al 939-732-7363. Laboratorio Clínico Salimar, en la calle Santiago Palmer, número 12, en Salinas. Y Laboratorio Clínico El Coco, frente al parque de Pelota, en el barrio Coco Nuevo, calle Santa, en Salinas. Somos los número uno en servicio. Se ofrece servicio al hogar gratis, con lo último en tecnología, para proveer una excelente calidad. Somos tus laboratorios. Laboratorio Clínico El Coco, somos los número uno en servicio. Fuentes Autopar, con piezas que necesitas, la pieza que estás buscando, nosotros la tenemos. También tenemos 20 de batería, accesorios para tu auto. Llámenos al 787-308-7707. Estamos ubicados en el barrio Turabo, en Caguas, kilómetro 40, después de Borinquen Metal. Te esperamos. Bienvenido a American Scooter. Acuérdate, 17 años de experiencia, donde lo consiguen todos bajo un mismo techo. Accesorios, piezas, buen servicio. Tenemos taller, tenemos la gran variedad de scooters. Contamos con motoras estándar 2.5, Street Legal. También contamos con Yamaha. Ya sabes, American Scooter, tú nos conoces. Avenida de América Ponce, 290-1472 y 187-222-0423. Te esperamos, la pezuelca. Tengo un hambre demasiado bruto. Papito, aquí te trae, ¿has visto el pollo? El mejor de los pollos asados, el maestro de los pollos asados. Macho, ¿y se venden aquí? ¿Cómo es de todo? Papi, te voy a dar la recomendación. Es super bombo. Trae costillas, arroz con gandules, pollo asado, todo lo que tú quieras. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Claro que eso! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Damos un combo de costillas, pero con viandas, sin arroz. No desea arroz, media costilla, con viandas, sin arroz. De las viandas, sin patatas, si es posible. ¿Batatas? ¿Batatas solamente? Sí. ¿Medias costillas con patatas es todo, caballero? Sí, es todo. ¿Puedes pasar a la segunda ventana? A la hora. Bueno, yo a mí también lo mejor que tienen aquí, que es el Super Combo. ¿El Super Combo? ¿Con qué día, caballero? Dámela con patatas. ¿Con patatas? ¿Algo más en su bate? Sería todo. ¿Puedes pasar a la ventanita? Gracias. Sí, Buena. ¿Buena? Yo quiero un Super Combo. ¿Super Combo con qué día? Y que esté bien pompeado. ¿Con qué? ¿Cómo sabés? ¿Con chuca? Sí. ¿Puedes pasar a la ventanita? Paso. ¿Buena, qué es venido? Me vas a dar un Super Combo. ¿Super Combo con qué acompañante? Sí. Caballero, buen provecho y recuerda que siempre he visto el pollo del maestro de pollo asado. Muchas gracias. Sí. 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 861 1424 ahí está manuel martínez es más nuevo tres clientes de la londromax aquí en mira no está bien tenemos como más nueva usada mecánica liviana aire acondicionado de tenis todo lo que tú necesites para tu carro aquí en la carretera 183 de caos hacia san lorenzo en la zona industrial tomás de castro mira corta en caos medical tire llámenos al 981 8484 o 981 8482 mueblería guayabal y johnny gas service 837 2428 y 601 089 calle comercio en juanadía la venta de muebles y enceres para el hogar y venta de gas al domicilio y comercial hola estamos localizados en la playa de ponce calle salmón número 66 con nuestro teléfono el 843 3250 y el 787 1798 estamos para seguir cancel service station garaje eco más con mini marker somos la gasolina que te da la milla extra ubicado en la carretera 116 barrio cuesta blanca en lajas 899 06 41 la casita del frappé y algo más en salina 225 3361 frente al supermercado plaza en la carretera 180 en salina con fritura homemade como el capurri empanadilla los ricos y famosos rellenitos de papá amarillito y yuca y no puede faltar los mejores frappé bienvenidos a la niña estamos ubicados en el centro del sur mall exactamente al lado del banco first bank nuestro número de teléfono es el 787 848 2460 llenamos cartuchos de impresora tenemos paz y servicio de copia la niña le brindamos a nuestros clientes la alternativa de poder ahorrar hasta un 60% de descuento en el costo de un cartucho original y a la vez promovemos el reciclado esperamos en hay la niña tony ice cream los más deliciosos postres del área sur de puerto rico tenemos un mantecado wolf en cono bouts artesanales green cream de nutella y otros sabores en fin somos tu heladería favorita ubicado en la calle villa en ponce 6 15 10 69 toni ice cream bienvenido a nuestras nuevas posibilidades de sami top in center mayagüen recuerda si quieres un buen marchero lo tienes aquí en sami top in center mayagüen y yaoko vamos para servirle gracias llámanos en yaoko 267 6002 y mayagües 787 543 3801 tierra restaurant comida criolla hecha como en casa con especiales de almuerzo de 11 a la mañana a 3 de la tarde tenemos también bandeja entre meses cerveza frita tragos todas las clases y las ricas alitas 8 4 35 33 70 en el barrio pampano frente al pachín vicente ponce recuerda somos el hogar de los deportes quieres escuchar rock y metal de latinoamérica pues tienes que bajar nuestro app para android entra play store y pone puerto rico metal rock station y en iphone vaya play store y pone metal rock radio bajar allá para que tenga tu emisora la emisora que se ve metal rock station y